¡Buenas noches! Bienvenidos a una nueva transmisión de Formosa Fútbol, día miércoles 22 de julio. Hoy, primera entrevista de la semana. La verdad que hoy tenemos el lujo y el placer para hablar con una persona que es la verdad que un personaje en el fútbol. Estamos haciendo referencia a Terre Ojeda. Condiciones tenía de sobra y justamente vamos a estar hablando de él, no solamente de fútbol, sino que de varias cosas más que, como decía él, en el video que se promocionaba su entrevista, hablando de fútbol, de la vida, de todo un poco. Así que vamos a estar dentro de un ratito hablando con él. Mucha gente que ya de a poquito se está conectando. Egidio Campo, el hombre de primero de mayo. También lo vemos a Roli Diarte, a Diego Villalba. Así que un saludo para ellos y toda la gente que justamente se suma a Formosa Fútbol en el día de hoy. La verdad que mucha gente de a poquito se va sumando porque la verdad que es una entrevista de lujo la del día de hoy. Hoy por eso tenía muchas ganas yo misma de yo mismo de con Terre Ojeda. Así que estamos esperando que se conecte porque hay mucho para hablar. Hombre, de primero de mayo y ahí lo vemos a Terre. Todavía no comenzamos a hablar y ya hay risas. La verdad, Terre, que es un lujo, un placer estar con vos. No solamente de fútbol vamos a hablar. Me decía recién el Daya Rossi, cada historia que tiene Terre para contar. Así que te damos las buenas noches. Buenas noches, Javi. Mirá, para mí es un orgullo que vos me estés invitando a tu programa, ¿viste? Y podamos contar un poco de mis inicios, de cómo nos fue pasando lo que es el fútbol, la calle y un montón de cositas más lindas para contar. Está conectado Egidio Campos. Me decía, le voy a escribir hoy. Le voy a mandar un saludo a mi amigo Terre. Así que está ahí Egidio. Un saludo para Egidio. Muy buena persona. Muy buen jugador. Pero sobre todas las cosas, muy buena persona. He compartido con él cancha y he compartido el tercer tiempo. El tercer tiempo es donde mejor andaban, ¿no? Sí, no. Viste que el fútbol de acá es así. Vos agarrás y terminás de jugar un partidito, una picada y te lleva a ir a tomar una coca, a tomar un cascarúa, a tomar un purete, lo que sea. Y bueno, ahí van quedando los polentas, ¿viste? Y qué te gustaba más en la época. Ya vamos a hablar del fútbol, pero en el tercer tiempo, ¿qué te gustaba más? Cerveza, coca, vino, coca no creo. No, no, no. Lo mío siempre fue la cerveza. Cerveza con coca y vino no tomo, no me gusta el vino y bueno, era compartir cerveza, charlas de fútbol, anécdotas por ahí con otro que había compartido conmigo fútbol. Fútbol o alguna... Es risa, risa, es pasarla bien. En esa época, Terre, porque somos casi de la misma edad, yo les cuento por ahí a los pibes, antes no había otra cosa, Terre, más que Quilmes, ¿te acuerdas? Después por ahí comenzó a salir Brahma, pero era Quilmes, después vino Heineken, pero era Quilmes o Quilmes, ¿no? Exactamente. Era el casco azul, le decían el casco azul. En aquella época le decían el casco azul, así que nada, era compartir, más que nada juntarte, charlar un poco de la vida de cada uno y contar un partido, qué hizo bien uno bien, qué hizo mal el otro y nada, hablar un poco de más. Estaba el casco azul y también estaba el cascarete, o no le daba la mezcla, el cascarudo. Exactamente. El cascarudo es por lo menos para la resaca, pero viste, vos le entraba, primero se le entraba el purete. Y después, después el mezcladito. Y después el mezcladito, pero bueno, pero era, viste, esto es como un, era algo fijo que quedaba, que queda ya en el fútbol, viste, de terminar un partido, de ir a una esquina y compartir y quedarte de risa, e irte contento a tu casa, ¿me entendés? Y así. La verdad que me pone contento, Ter, hablar con vos, ya la vez pasada, después de muchos años, estábamos hablando ahí en la casa de Tito, estábamos ahí con tu papá, con Lucas. Siempre cuento, no es porque te quieras chupar la media, pero cuando yo vuelvo de Córdoba fui uno de los, fue, fuiste uno de los mejores jugadores que yo vi. Ese privilegio que tengo de que yo vi jugar a Terry Ojeda, porque la verdad que eras un buen jugador, una velocidad que no había jugadores en esa época. Así hoy tampoco veo un jugador de esas características, y la verdad que fue un gusto verte jugar en Sol de Mayo, en Defensa, en Sol de América. Así que después ya tus últimos cartuchos en Inter de Barrio Obrero. Pero siempre también recuerdo, Terry, me crié en la de Anfunes y Paraguay, cerca de San Luis Rey. Y en la Napoleón Uriburu, se solían hacer carreras de bici, porque ahora vamos a contar, vos comenzaste de grande con el fútbol. Hacías Willy, me contaba la vez pasada tu hermano Lucas, que hacías Willy, vivías en la Saavedra y Juncá, hacía varias cuadras con la bici, ¿no? Y mirá, yo prácticamente me crié con la pelota y con la bici. Más que nada, yo era levantarme, levantarme, ver mi bicicleta desinflada o pinchada. En aquel entonces, mi bicicleta era una bicicleta transformada, no era ni una BMX, no era ni una de estas bicicletas que salen caras. La situación en mi casa no era ni una situación para que uno, aparte de que somos muchos hermanos, tener la posibilidad de tomar bicilindas, pero la que yo tenía era como levantarme y verle a la bici que esté bien inflada, no sé, era desayunar rápido y salir a bicicletear. Y bueno, después, lo del Willy era algo que, qué sé yo, por ahí me apasionaba mucho. Me acuerdo, estaba acá en el colegio industrial y yo agarraba la bicicleta y, bueno, qué sé yo, por ahí estaban en recreo y yo pasaba haciendo Willy, y, qué sé yo, aplaudía a la gente, yo seguía haciendo Willy, pasaba la cuadra de enfrente de casa, seguía, llegaba a la esquina del colegio San Martín y ahí por ahí, qué sé yo, estaban en recreo y yo pasaba haciendo Willy, y la gente, qué sé yo. Pero era una locura, era algo lindo, que por ahí también me generó un montón de amigos, aparte del fútbol, el hecho de juntarnos con varios que les gustaba la bicicleta y hacer Willy y, qué sé yo, irnos al velódromo, donde había una pista de moto y se usaba para las bicis también y, bueno, era disfrutar, era lindo, lindo, lindo momento era. Terre de chico era bastante travieso y justamente ahí nace tu apodo, que era Terremoto, que después con el tiempo quedó Terre, ¿no? Exactamente, sí, 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 los chicos acá del barrio me pusieron Terremoto porque era, si bien ya la generadera de las generaciones, yo me juntaba con generaciones más grandes que yo, era como meterme entre todo ello, viste, y generar revuelto ahí, me entendés, locuras, locuras lindas, viste, que donde va que un vecino me pone, mirad, mirad un poco a este terremoto y quedó Terremoto, viste, bueno, después de haberme lastimado mucho también la frente, las rodillas, qué sé yo, haberme cortado la pierna, me entendés, todo eso generó que quedé el apodo de Terremoto, viste. Terri, que si bien es cierto que la escuela industrial está cerca de tu casa, la canchita, recuerdo esa canchita, quién habrá jugado en esa canchita, le avisamos a Lucas también que falta un poquito, un poquito más de agua, pero la bici era quizás más que el fútbol, ¿no? Sí, no, las dos cosas se complementaban, yo prácticamente, vos me hablás del colegio industrial, a mí es como que me entra una, qué sé yo, prácticamente toda mi infancia, que tengo gusto y razón, la plasmé ahí, viste, en el colegio industrial, en el colegio industrial yo jugaba al fútbol, andaba en bicicleta por ahí adentro, subíamos, jugábamos carrera, no sé, jugábamos al fútbol, jugábamos carrera, subíamos arriba, hacíamos carrera en bicicleta, arriba en el segundo piso era, mirá, y toda mi infancia fue el colegio industrial, viste, la cancha de fútbol, después de grande, cuando empecé a rozarme con los pies acá del barrio más grande, jugábamos por plata, viste, yo me metí ahí con 12, 13 años jugando por plata, viste, y bueno, viste, era una locura, viste, y pasaba, la pasaba muy bien, la verdad que no me puedo quejar de eso, ché. Terri, en tu casa, ¿es cierto que hoy te dicen Terri? Casi nadie te dice Juan, ni José, ni Juanjo. Y mirá, generalmente, la mayoría acá en casa me dicen Terri, pero a mi vieja no le gusta que me digan Terri, le gusta que me llamen por mi nombre, viste, me ha pasado que me han venido a buscar y me han preguntado por Terri, mi vieja no es Terri, es Juanjo, ¿entendés? Y bueno, pero igual no pasa nada, bien, todo bien, viste. Terri, contanos cómo, si bien es cierto que yo sé, por ahí la gente no lo sabe, cómo comenzaste con el fútbol, porque hay una historia que jugaste en Tataré, en Independencia, y después no jugaste más, hasta que volviste a jugar al fútbol, ¿no? Claro, mirá, yo a los seis años, que tengo gusto de razón, mi padre me lleva a la escuelita de Nico Viedo, la escuela de Tataréo Viego, donde a él le tengo que agradecer, porque él a mí me ha formado como, más que nada me ha formado como persona, más que como jugador, una excelente persona, Nico Viego, un excelente técnico, donde prácticamente de los seis años hasta los doce años jugué en Tataréo Viego. Tataréo Viego en esa época no competía, porque a Nico no le gustaba el roce con los chicos, era más una escuela de, era más una escuela de fútbol que una escuela para competir contra otro equipo. Entonces, yo ya cuando empecé a tener más edad, ya quería competir. Entonces fui, me fui a, ¿dónde va que Calucho me invite a ir a Independencia? Sí, fui a competir ahí, fui a competir ahí, pero no estuve mucho, tuve, habré jugado una temporada nomás, no fue largo mi, ¿cómo te puedo decir?, mi historia, lo que es fútbol infantil. ¿Y ahí dejás? De ahí dejo, de ahí dejo el fútbol, y me dediqué a lo que era la bicicleta, andar de un lado para otro, qué sé yo, ¿viste? Y así estuve como hasta los, qué sé yo, 17 años, 16, 17 años. ¿Dónde va que voy a ir al velódromo, viste? Y al lado, en la cancha de San Lorenzo estaban haciendo una prueba de fútbol. Y yo cruzo por ahí, cruzo por la cancha y lo veo al profe Nico, viste, con su porra ahí lo veo, y me llamó la atención que esté él ahí, viste, con chico, qué sé yo, y me arrimé a él, y me dice, mirá, ¿no te gustaría probarte? Me dice, probame en qué, le digo. Y ahí está fulano, fulano, me dice, está mirando, está mirando jugadores de fútbol, y dale, dale, ponete, yo te presto un, me acuerdo que tenía un short, una remerita y una zapatilla sin media, así, metele así, te presto una media y metele, me dice. Y bueno, le dije yo, viste, no, bueno, bueno, profe, le digo, si no es molestia, y bueno, entré, la cuestión que llegué a tocar cinco pelotas, poné el X y se largó una tormenta, una tormenta impresionante, casi voló todo el ahí San Lorenzo, y bueno, este señor que estaba probando era Carlos Manuel Morete, el histórico, el Puma Morete, jugó en Boca, salió campeón en Boca, salió campeón en River, jugó en España, y bueno, la cuestión que habré jugado 15 minutos, se larga una tormenta y se suspende la práctica. A todo esto yo veo que el Morete se arriba a Nico y le habla, y bueno, entonces yo agarro y pasó, pasa Nico y me dice, mirá, Juanjo, ahí Morete me dijo que tocaste tres, cuatro pelotes y se dio cuenta de que te haces jugador solo y que te quiere ver en el otro fin de semana, te quiere ver. Obviamente yo no tenía la dimensión de lo que estaba viviendo, para mí era como que, hasta que vengo acá y le pregunto a mi hijo, che papá, le digo, vos lo conocés a Morete, le digo, un tal Puma Morete, le digo, pues yo no tenía ni noción ni de los jugadores que jugaban en aquella época, cero, cero fútbol, me dice, sí, me dice, Morete fue un grande en Río, un grande en Boca y ta, 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 bueno, me dijo que le gustó, que toqué cinco pelotes, y ahí mi viejo, viste, contento. Y bueno, ¿y dónde vas? Tu viejo había jugado en Central, jugó en Mendoza, había hecho una buena carrera como futbolista, también acá en Formosa. Claro, no, en realidad venimos toda una camada de jugadores, viste, mi viejo anduvo por Central, anduvo por Mendoza, Maypuna Mendoza, en varios equipos que la verdad hizo también su historia él, y bueno, y bueno, y como te decía, vamos al fin de semana que entra, un día espectacular, un domingo espectacular, donde Morete me llama, y me dice, mirá, me gustaría verte de punta, me dice, delantero de punta, vos no te vayas a mover ahí, me dice, bueno, juego, qué sé yo, ta, 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 me dice, no, estás loco, quedo loco, viste, me dice, bueno, mirá, te gustaría probarte a Buenos Aires, me dice, y yo, viste, Buenos Aires, decía yo, guau, viste, era como ir, no sé, qué sé yo, tocar, decirlo con las manos, me dice, sí, sí, obvio, bueno, dejame que yo hablo con tu profe, tu profe se va a conectar con tu viejo, no tenía botín, no tenía botín, me entendí, y bueno, y ahí fue todo un tema, después conseguí botín para, porque en esa época, bueno, no, las situaciones conmigo ya no daba para que yo pueda tener botín, y bueno, fue toda una historia, viste, pero bueno, y la cuestión que fue, bueno, me fui elegido y me llevó, me lleva para Buenos Aires. Y en Buenos Aires, Terres, vos me la has pasada, me contabas, fuiste a Boca, hiciste una prueba, quedaste, fuiste a otro club, pero te fue bien, a medidas que ibas conociendo, ¿no? Claro, yo a mí, me lleva de acá, me lleva a lo que es el mundo Boca, me acuerdo que yo no tenía noción de lo que era un vestuario, cero vestuario, a mí me lleva Moreta al previo de Boca, y me dice, ¿tenés tu bolsito? Sí, bueno, andá y cambiate al vestuario, le digo, no, me voy a cambiar acá, le digo, me dice, andá, tomate el ave y cambiate al vestuario, me dice, claro, viste, yo no, cero. Aparte, no había hechos inferiores, para decir, bueno, es más o menos, sí. Tener esa experiencia, viste, de eso que vos decís, no, nada, cero, viste, me fui de cero. Y bueno, y voy, entro al vestuario, y aquí me lo encuentro, a Cristian, a Cristian Jararungi, Cristian Jararungi, ¿cómo? El famoso Pito Güe. El más famoso Pito Güe, excelente persona, bueno, compañero mío, amigo mío, jugó conmigo también, y habíamos jugado en la selección del Colegio Nacional, punto, viste. Y me dice Cristian, me dice, ¿qué haces, Nanu, por acá? Me dice, no, vengo a probar, uh, me dice, vení, vení. ¿Tenés todo? ¿Tenés vendas? ¿Tenés todo? Sí, tengo todo, me falta, bueno, vení acá. Me acuerdo que me había conseguido un par de vendas, qué sé yo, ta, ta, ta. Y bueno, viste, y ya el hecho de verlo a él ya es como que, ¿me entendés? Me levantó un poco el, me levantó la cabeza, viste, formoseño, viste, alentándome a que me vaya bien. Y bueno, fui, hago la prueba, hicimos la prueba en la cancha, éramos como 400 pibes, y de los 400 pibes, me acuerdo que yo había escuchado nomás hablar de un tal Grifa, viste. Y Grifa era el coordinador general ahí en esa época, y era el que elegía a los chicos, viste. Y de los 400 pibes, 500 pibes, quedamos 5, y entre esos 5 quedé yo. A todo esto morete en el auto, mirando la prueba. Entonces, bueno, cuando termina, finaliza la prueba, llama Grifa a todos los chicos, qué sé yo, bueno, informa que, bueno, que lamentablemente el fútbol es así, que todo tiene incondiciones, que solamente 5 quedaron, y quedé yo, viste, yo quedé helado, porque imagínate lo que era Boca, viste. Y a todo esto, bueno, me dice Ojeda, sí, vamos, dejame que yo hablo con Carlos, me dice. Entonces yo voy al auto corriendo y le digo a Carlos, Carlos, mirá, Grifa quiere hablar con usted, parece que sí, que quedé, le digo, bueno, bueno, vos quedate acá en el auto que yo hablo con Grifa. Y cuando viene el morete, me dice, mirá, vamos, te voy a llevar a otro lugar, donde vos en menos de 5 meses, vos no vas a estar acá en la Argentina, me dice. Pues yo, viste, intrigado, le digo, pero Carlos le digo, no, 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 vos hacerme caso a mí, que yo te voy a llevar a otro lugar, donde vos la vas a romper y te vas a ir a otro lado, me dice. Bueno, le digo yo, bueno. Y ahí me lleva a Platense, viste, Platense estaba en la peor época de Platense, que fue en el 99. Pero ahí en Boca queda también Javier Díaz, ¿no? Exactamente, bueno, pero ahí, déjame, déjame terminar. A mí me lleva, me lleva a Platense, en Platense, obviamente que también hago una prueba, qué sé yo, y quedo, quedo en Platense, bueno, a todo esto me lleva a un buffet, me pregunta, me pregunta a Carlos, viste, si estaba contento, y la verdad que no, le digo, viste, porque, ¿cómo la verdad que no, la puta que te parió, viste, como puteano porteño? ¿Cuántos pibes, quién tenía la posibilidad que vos tenés? Y me decís que sí, que te da lo mismo. Y bueno, entonces acá, lo vamos a jugar acá, le digo, no, no hay drama, le digo. Bueno, vas a ir a parar a pensión, vas a ir a parar en un lugar donde yo tengo a mis jugadores, donde hay tres formoseños, y ahí es donde va, que yo te quiero contar. Donde hay tres formoseños, hay uno de Capital, de Formosa Capital y dos del interior. Así que es un lugar lindo, es en caballito, pleno centro, no te vas a aburrir, va a estar lindo. Bueno, yo firmé en Platense, me llevo a la pensión, no era una pensión, era un centro deportivo, donde abajo era gimnasio, en el medio era sauna, y arriba estaban las piezas de jugadores, varios representantes. ¿Y dónde va? Que bueno, me dice, te presento, jugadores Javier Díaz, Juan Brizuela y Nilsson Ramírez, me dice. Él es de Capital y ellos son del interior. Así que bueno, en una pieza, cuatro. Los dos pibes estos del interior, estaban en Platense, en categoría sexta, y yo ya era quinta, o sea que íbamos a entrenar los tres juntos, íbamos a, caminábamos, me acuerdo, 40 cuadras, para agarrar un colectivo, para no gastar tanto, viste. Y Javier iba a Boca, viste. Y empezamos a hacer afinidad, qué sé yo, ta, 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 nos empezamos a conocer con Javier, y bueno, y ahí me di cuenta que Javier también era jugador de Morete. ¿Me entendés? Y que jugaba en la misma posición que yo, y que tenía las mismas condiciones que yo, y que éramos de la misma categoría, viste. Entonces fue como que me cerró que, bueno, que no haya quedado también en Boca, viste, por eso, viste. Como para que no compitamos, los dos, viste, y yo voy a Platense. Dicen las malas lenguas, Terres, no sé si es verdad o no, que en esa época, allá en Caballito, Terres comenzaba a conocer lugares, a salir un poquito, o de verso. No, no, no. Obviamente que una cosa te lleva a la otra, viste. Una amistad, te lleva a otra amistad, y bueno, viste, en la pensión siempre había uno en la entrada que era un señor mayor, Don Ricardo, me acuerdo, que Javier Díaz se va a acordar siempre por ahí. Ahí se acaba de sumar Javier Díaz. Claro. Y en la puerta se paraba este señor que anotaba en una planilla, entrada y salía del jugador, viste. Claro, yo no me quedaba quieto a la noche, viste, me movía, viste. Y ponerle que salía a las nueve, salía a ocho, ocho de la noche, ¿dónde va usted? Me voy un rato acá a la plaza, ¿qué hora vuelve? No, no sé, una hora, y calcularle que caía a cinco de la mañana, seis, viste. ¿Y por dónde andaba? Y anotaba, viste, anotaba. No, y andaba por ahí, andaba por ahí tomando mate, por ahí, viste. Mirando los pajaritos, viste. Los amaneceres. ¿Y ayer anotaba que vos llegabas tarde? Claro, ya anotaba, viste. Y una vez, una vez llegamos, viste cansado, viste, de estos reclamos, así, de, de, de este señor, y me manda a llamar y me dice, viste, ¿qué pasa, Juan? Me dice que, que no estás concentrado en lo que vos estás haciendo, me dice, vos sabés que yo acá estoy poniendo plata, y que, que este, que el otro, y que acá es calla, y que pongo que pan, y entonces le digo, mirá, Carlos, no quiero jugar más al fútbol, le digo, me quiero ir a mi casa, le digo, viste, no quiero saber más nada del fútbol, le digo, no, me quiero ir a mi casa. Y me dice, pero vos me estás hablando en serio, me dice, vos me estás tomando el pelo, me dice, me quiero ir a mi casa, le digo, denme para mi pasaje, bueno, ¿sabés qué hacés? Me dice, me podriste, me dice, me cansaste, y, toma, me dice, toma, agarrando a tu casa, yo voy a hablar en el club, y tomate 15 días, y pensá, hablar con tu viejo, tu viejo va a estar re enojado, seguro, viste, y, y bueno, claro, ya a mí no me importaba, yo quería venir nomás por Mosa, viste, y ahí va lo que es, no tener la cabeza bien puesta, viste, si, bueno, tener un objetivo de poder, de querer triunfar, viste, me daba, me daba lo mismo, no me daba lo mismo, quería, no quería, viste, y bueno, y ahí vengo para Formosa, yo, vengo y quedan, quedan Javier con, con estos dos pibes que eran del interior, viste, y, y bueno, me tomé un poquito más de 15 días, y, pero, pero Morete insistía, y, y te buscaba siempre, Terreno, y bueno, y, pasó más de, más de 15 días, pasó, qué sé, de mitad de año, con él le vuelve otra vez de vuelta, y me dice, mirá, quiero hablar con vos, quiero llevarte de vuelta, quiero motivarte, quiero ver cómo estás vos, me dice, bien, está bien físicamente, sí, sí, físicamente siempre estaba bien, viste, ya era algo que yo tenía incorporado, el hecho de correr, viste, y no cansarme, y, y bueno, me dice, te voy a llevar de vuelta, vamos a ir a probar un equipo, y, y ahí me lleva, a, me lleva River, me lleva River, y ahí lo conozco a Rolly Diarte, Rolly Diarte, me lleva a una pensión, a la pensión de River, que estaba a cinco cuadras, era un monumental, y, bueno, y dónde va que, en común, yo, el hermano de Rolly Diarte, el más grande, hicimos la secundaria, junto a Gano Nacional, entonces yo lo conocía, más o menos de vista a Rolly, y bueno, él también, más o menos, me dio una mano, y me atendió, me, 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 me alentó, y bueno, probé River, estuve una semana, a probé River, y me dijo, no, este no, no, me dice, yo tengo, siempre él tenía un plan B, eh, Carlos lo que tenía, Carlos Moreste, siempre tenía un plan B, entonces me dice, vamos a Chacarita, me dice, vamos, vamos a probar Chacarita, y dónde voy, bueno, le digo, voy a probar Chacarita, y quedo en Chacarita, quedé en Chacarita, y, y bueno, filmé, y ahí, qué sé yo, éramos, 14 monos, en una casa, con él, y otro formoseño, y otro formoseño, amigo mío también, amigo de Javier, amigo de, de muchos, acá de Formosa, Emilio Sotelo, que por ahí, si, si está mirando, o lo ve, le mando un saludo, él ya estaba, hacía tres meses, que estaba, hacía tres meses, que estaba en Chacarita, y yo había llegado, esa semana, y esa semana, yo le digo, mirá acá, mirá, Emilio, le digo, yo me quiero ir acá, me voy, me dice, Juan, Juan, me dice, ¿cómo te vas a ir, boludo, si yo hace tres meses estoy acá, y vos, hace una semana que estás, y te querés ir, y sí, digo, me quiero ir, le digo, no, yo no te voy a acompañar, me dice, no, 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 pensá, pensálo bien, me dice, y, y la cuestión, que no había caso, no, no, yo me voy, me voy, me fui, digo, acompañarme a, ¿cómo qué hay que hacer? Porque estábamos en Olivos, y bastante lejos quedaba a retiro, tenía que tomar tren, después colectivo, viste, no, y yo cero, y, entonces yo me mando, y me alcanza Emilio, y me dice, bueno, vamos, te acompaño, no, 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 me dice, la verdad que, lo que hacé, tenés que pensarlo bien, qué sé yo, y me vuelvo a formos otra vez, vuelta, viste. Sí, y, acá dice Javier Díaz, un abrazo gran, para mi amigo Terre, dice que le dé 50 pesos, cuando estaban en Vélez. No, era, mirá, nosotros con Javier, yo vuelvo a, vuelvo de Chacarita, y Morete me, me vuelve a buscar, y nos lleva, me lleva a Vélez, junto con Javier, nos van a, nos consiguen una prueba, en, ahí en Vélez, y en Vélez, estuvimos una semana, probando con Javier, la verdad que, sinceramente, con Javier la rompimos arriba, pero, no nos dieron mucha, no nos dieron mucha importancia, no nos dieron mucha bola, viste, los, los coordinadores, estaban en otra, y nosotros con Javier, rompiendo, viste, ahí, y bueno, para todo, para esto, para esto, ya eran muchachos grandes, de terreno, 19, 20 años, y teníamos, ya edad de contrato, ya, 18 años, 19 años, ponele, sí, y bueno, y dónde va, que le digo, yo a Javier, mirá a Javier, le digo, vamos, le digo, vamos a ver qué onda, le digo, porque había pasado una semana, le vamos a llamar a Morete, y no, no lo llamemos, vamos a llamarlo, porque yo no me quiero, yo quiero saber qué pasa, pues yo me quiero ir, le digo, no voy a estar boludeando, vamos, yo le llamo a Morete, y Morete me dice, ¿qué hacen todavía? No, váyanse nomás para Formosa, que después yo lo consigo, ahí le mando la plata del pasaje, yo contento, viste, contento, porque volví a Formosa, viste, y Javier, Javier enojado, viste, se había caído el mundo encima, más o menos Javier, viste, yo lo entendí, después con el tiempo, y yo contento, porque venía de vuelta a Formosa, viste, al ambiente de acá, viste, y Javier, con Javier veníamos, viste, medio discutiendo en el colectivo, viste, el vos que pensás, y vos, espera, andate, bolude, y cuando me bajé del colectivo, viste, vamos, Formosa todavía, y Javier, viste, me mira diciendo, pero vos, vos sí que estás loco, estáis realmente, y se fue Javier por su lado, y yo me fui por mi lado, viste, y bueno, eso fue una anécdota linda, viste, que, pero, después quedó la mejor, viste, con Javier, nunca, nunca tuvimos una mala, siempre la mejor, viste, buena persona, educado, aparte, buen jugador, y nada, viste. Terres, porque daban 30 minutos, no, no, no nos queda mucho, hay mucho todavía para hablar, llegaste a Formosa, me decía la vez pasada, pasé de, de estar en Buenos Aires, a jugar en la D, en 12 de agosto, te ve, fuiste a Sol de Mayo, a Defensa, pero fue, en primero de mayo, donde, donde, digamos que se vio tu, tu mejor versión, ¿no? Y mirá, yo, así como vos decís, vuelvo a Formosa, prácticamente ya, mi viejo había firmado, le había firmado a la Patria Potestad, y había hecho un contrato por 5 años, de las cuales Moretti, ya le llama a él, y le, enojado, lo manda, mirá, le llama por teléfono acá, y le dice a mi viejo, viste, que, bueno, que, la relación entre ellos, era muy buena, pero que a mí no me quería ver, ni a 50 metros de una cancha, allá en Formosa, viste, cuando iba, obviamente, que se entendía, por qué, viste, y bueno, vengo acá a Formosa, me dice mi viejo, acá no vas a estar al pedo, vas a tener que estudiar, viste, algo vas a tener que hacer, y bueno, vas a tener que trabajar, estudiar, y sí, 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 no más le decía, lo, viste, siempre hacía, igual siempre hacía la mía, viste, y bueno, me metí a estudiar a la noche, empecé a estudiar a la noche, y la noche, y bueno, estuve en la noche, y bueno, y que así, viste, boludé, boludé, después, bueno, me invitan a jugar en 12 Agosto TV, un equipo de la D, en vez de jugar en algún equipo de acá grande, Patria, Chacra, Sol América, yo, viste, cero, cero, cero cabeza en ese entonces, y bueno, voy a jugar en la D, en un equipo que se llama José Agosto TV, con la intención de por ahí sí conseguía algo, viste, pero era como medio engañoso, sabía que era más para ir a jugar y compartir que para conseguir un laburo, viste, mi hijo pensaba que yo iba ahí a conseguir algo, viste, pero no, no, y bueno, estuve ahí, jugué ahí, creo que subimos de la D a la C, y dejo de jugar otra de vuelta, hasta que me invitan a jugar en Solemayo, en Solemayo también arranco, y en Solemayo fue también, un poco el, Solemayo fue la vidriera, viste, acá, que ya era la A, ya era la A, y yo ya, como que quería ya empezar, rozarme con jugadores de primera, viste, ya, ya veía los jugadores de Chacra, de Sol, viste, y Solemayo, era un equipo chico, pero, eh, de corazón, viste, había jugadores que dejaban el corazón, y bueno, ¿de dónde vas que me mando una buena campaña, y me llevan de refuerzo al, al argentino, sé que juega a Defensa y Justicia? Sí, y ahí creo que te conozco la voz, por eso, por eso, yo creo que vos arrancaste, exactamente, cuando volví, y de ahí pasás, porque anduviste bien y pasás a Sol, ¿no? Claro, de Defensa y Justicia, voy a Sol América, y de Sol América, voy a, a San Martín, al primer turno argentino, sé que fue a San Martín, 2006, 2006, jugué ahí, pocos partidos, tuve más lesiones que partidos, y bueno, y de ahí recaigo en Fontana, Fontana, en Fontana también jugué, jugué ahí, tuve, buena actuación ahí, lo conocí a Albino González, una excelente persona también, Albino González, yo lo, lo tenía Albino González allá arriba, y jugamos juntos arriba a los dos, viste, él de nueve, yo de siete era, no sé, para mí era, importante jugar con él, viste, porque lo conocía mucho yo a él, y, y después de haberlo conocido como persona, también, viste, y de Fontana, de haber pasado un tanto equipo, y haberme lo cruzado Pepe Medina, Pepe me invita a jugar en, en, primero de mayo del 2007, ello recién ascendido, creo, de la B a la, de la B a la A, y haberse ganado un lugar en el, regional, federativo, creo, federativo, y bueno, y Pepe me invita a jugar, Pepe me invita, y no lo pensé, viste, le digo, sí, Gordio, vamos, vamos primero, y en primero la, el primero fue el boom, viste, en primero la rompí, la rompí, porque, lo que tenía yo, que yo siempre entraba a la cancha, sea la camiseta que sea, yo, me rompía el alma jugando, viste, a veces, a veces, te digo que a veces jugaba atrás nochado, por eso te digo, a veces jugaba atrás nochado, y llegaba, llegaba, cien para arriba, llegaba, viste, nunca se notó esa diferencia, viste, de, que está mal, obviamente que está mal, pero, en primero de mayo, viste, dejé una, dejé una, una linda huella ahí, buena, hice muchas buenas amistades, con la, con la hinchada, con, con mucha gente ahí, gente que, hablando, hablando de amistades, estaba, el Yaya Rossi, el Chori, Kirri, el Diego Chávez, Nenu Ibarra, que nene, no, no, era, era, mirá, era una cosa de loco, porque nosotros, no, no clasificamos, en ese torneo, invicto, imagínate, quedamos afuero, invicto, estaban Chorio Barero, Roro Roja, Nenu Ibarra, el Porteñito, no me acuerdo el apellido, estaba, eh, Lucas Contrera, eh, Pepe, Kirri, mirá, Viudita, jugadores, viste, que, era impresionante lo que, cómo se había armado ese, ese equipo, viste, y aparte, eh, en lo personal, como persona también, viste, todos los, los que estaban ahí, en esa época, viste, y después yo ya, me fijo, yo quedo ya, quedo afuera primero, primero de mayo, quedo afuera del torneo ese, y ya quedé ya, para lo que viera todo local, viste, y primero de mayo, aparte que siempre fue un, un club de, de hacer mucha amistad, de, de, de los famosos, eh, tercer tiempo, de, de la amistad, eso, eso, ter, vino como anillo al dedo, ¿no? Sí, no, eh, primero de mayo, a pesar de ser, a pesar de ser una institución, grande acá, como varias, tenía la fama de, de esto, viste, de, bueno, de ir a un, de los terceros tiempos, y de compartir, y qué sé yo, viste, y a mí que me, a mí no me, y a mí que me costaba también, viste, encajé bien ahí en el grupo, viste. Acá tengo, tengo anotado varias cosas, Ter, Ter, justamente, eh, llegamos a, a un lugar que, que está bueno hablar de esto, tengo acá anotado, Ter, que, un, acá voy a leer bien, que después de un partido, van a un famoso, lugar, bailable, ahí por la, por la avenida, eh, independencia, y que tenías, creo que un, fui a espacio, o un super Europa, celeste. No, no, Dime cuentas que estaba, que estaba Seba Vallejo, y que vos querías andar, con el auto por la vereda, o mejor dicho, que andabas con el auto por la vereda. Tenía, no, no era un, no fui a espacio, era un super Europa, fui a super Europa, modelo 86, y un autito, eh, blanco polarizado, equipo de música. Ah, blanco polarizado, y, y adentro tenía como copiloto, lo tenía Diego Chávez, y a, y a, y a Kirri, y mate, que no, que, 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 que podías pretender, vos, que no hagas nada, y bueno, y, y Seba, me acuerdo que iba adelante, en moto, con otro, otro, otro con pinche, ahí del barrio, y Kirri me decía, eh, Terri, pisale, pisale, y vos decís, Kirri, y bueno, lo vamos a pisar, le digo, vamos a pisar, y, y ellos empezaron a, a percatar que nosotros nos acercábamos mucho a ellos, viste, y entramos por la vereda, viste, y yo, cuando me fui a, cuando me fui a, por la vereda, viste, lo seguíamos, viste, y eso quedó como una anécdota, viste, que, impresionante, porque lo que después, después vos lo contabas, cuando te juntabas, che, ¿te acuerdas? Y te cagabas de risa, viste, lo hacíamos del inconsciente, viste, no es que uno lo hacía de maldad, ni nada, viste, tampoco le íbamos a pisar, viste, era, era como para asustarnos y cagarnos de risa, viste. Acá hay, tengo otra anotada, el día del tractor amarillo, ¿vos estabas ahí o no estabas? ¿Vos sabés que de esa no, no me acuerdo, Javi, no, no, no estuve yo en esa, en esa me parece que no estuve, no, 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 en la del tractor no estuve, no. ¿No estaba en esa del tractor? No, no, tengo otra anotada. La de la motito Yuki Blanca, de Pulga Salas. Esa, creo que me acuerdo así de relámpago, ir entre, ir entre tres momentos, bueno, creo, medio parado, era mirar una cosa de loco, viste, ir al templo allá, y después de un tercer tiempo, irnos más o menos, como circo, íbamos todos, en la moto, viste, era una cosa de loco, viste, cagándonos de risa, pero bueno, son anécdotas que van quedando, viste, que vos te juntás, y decís, bueno, mirá, che, ¿te acordás que ella, hay algo que está por ahí, yo no me acuerdo, viste, que nos pasaron tanto tiempo, viste, que no me acuerdo, me acuerdo las esenciales, viste. También acá me cuentan, me apuntan, pues me mandan mensajes, dice, que cuente el día, que vino de la fiesta del pomelo, que cuente toda la historia. Ah, no, esa fue, esa fue mortal, porque, yo tengo un grupo de amigos de cinco, cinco amigos, hasta hoy en día, somos amigos de la secundaria, viste, y me acuerdo que el partido era, teníamos que jugar, primero jugaba contra defensores, en cancha de chacra, domingo, domingo, tres de la tarde, creo que era, segunda hora, no me acuerdo bien, y uno de mis amigos, viste, me dice, Che Terra, me dice, vamos a pomelo, me dice, y digo yo, mirá, yo tengo que jugar el domingo, boludo, no sé cómo, ah, me dice, agarrás este tu bolsito, me dice, y para una hora antes, media hora antes del partido del domingo, estamos, y bueno, viste, yo agarré, no lo dudé, viste, armé mi bolsito, siendo, ese era un 147, 147 entre cuatro, a la fiesta del pomelo, el viernes, y bueno, y pasó viernes, noche, sábado, todo el día, noche, y le digo, dame con pinche en el pesapo, mirá que tenemos que estar allá, en Formosa, el domingo, le digo, boludo, se me viene la noche, boludo, porque yo venía que, estaba por jugar titular, y dice, ah, cierto, usted me dice, bueno, vamos a arrancar ya, porque, y la verdad que me bajaron a mí, media hora antes, ahí en la avenida Independencia, me bajan, llego, llegué medio tarde ahí, llegué, mirá, de tres días de, de tres días de caravana, viste, llegué ahí al estadio, pero bueno, por eso, tío, yo, yo si bien por ahí trasnochaba, pero, yo entraba a la cancha, y, nadie me podía, nadie me podía recriminar, nada, viste, ni los técnicos, ni mis compañeros, ni, ni la hinchada, nada, porque yo entraba, entraba y jugaba, al nivel de, al nivel de siempre, que al nivel que siempre jugué, viste, después sí quedaba, mi cuerpo quedaba relajado, como, como una, como un trapo, viste. Dice la, dice la historia, que ese partido, fuiste al banco, se lesionó un delantero, entras, y en el último minuto, tirás un centro, para que, convierta al Chori, y todos festejaban, y dice que vos, estabas tirado, allá en el banderín, inamovible, ¿no? Algo, algo así, algo así, fue así, entro, me acuerdo que, terminaba el partido, ya, y, y no sé, de dónde saqué fuerza, saco un centro, por derecha, y entra Chori, a dos metros, cabecea, un golazo, y termina el partido, y yo quedé allá, en el, en el banderín, ahí, quedé tirado, al menos, dos horas, y mientras los otros, festejando, ahí, viste, y, de esas se acuerdan, la mayoría, viste. Aparte, Chori, era un hombre que, que se cuidaba, serio, era, por ahí, la contracara de lo que eras vos, ¿no? No, Chori, sí, no, Chori, pero tengo una, pero no, no, no la voy a contar, tampoco voy a dar nombres, tengo una, yo no sé, la de los caras pintadas, no, no, bueno, la de los caras pintadas también, la de los caras pintadas fue algo muy raro, sin dar nombres, comienza que había un técnico de ustedes, eh, dirigiendo a primero a mayo en la liga local, y era ayudante de campo de un equipo del torneo del federal, van, hacen un amistoso, pero ahí si podés contar, nosotros vamos, esa semana se ha entrenado todo bien, veníamos entrenando a todos los jugadores que iban a jugar titular, todo, va, 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 y este técnico agarra y dice, bueno, vamos a hacer, vamos a hacer fútbol en el estadio, dice, bueno, vamos a hacer fútbol contra patria, y vamos, todo primero de mayo al estadio, y bueno, del otro lado patria, de este lado primero de mayo, bueno, el técnico empieza a armar, empieza a armar el arquero, el dos, el tres, el cuatro, el cinco, el seis, hasta ahí estuvo bien, viste, medio campo, medio campo, espectacular, y los delanteros, Nenu, Nenu, creo que estaba Nenu, 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 le llaman, fulano, otro delantero, viste, porque él era ayudante del técnico de patria, en el federal, claro, y nosotros, viste, con Chori, viste, Chori Barero, Rolo Roja, viste, ellos más, ellos más trayectorias que yo, ya en el club, viste, más, nos mirábamos, viste, y decíamos, esto es una cosa de loco, lo que está haciendo, viste, imagínate nosotros, jugadores de primero, ir a un amistoso, y que el técnico ponga a delantero del otro equipo, o sea, creo que no se ha visto en ningún, en ningún lado, algo, algo por el estilo, viste, y bueno, y de ahí viene lo que, los caras pintadas, viste, se armó un quilombo ahí, entre presidente, técnico, jugadores, al otro día, el técnico, el técnico sentado afuera ahí, de la cancha, nos animaba a entrar a la cancha, porque no tenía, no tenía respuesta a lo que había hecho, viste, y Pepe como referente del equipo, vino y habló, muchachos, vamos a tratar de estar bien, vamos a dejarle que entre, vamos a dejarle que dé subversión de lo que pasó, viste, pero fue una cosa de loco, viste, lo que hizo, pero bueno, fue cosas que pasaron, ya, y nada, viste, y bueno, y ahí van al partido, Terre, al siguiente fin de semana, claro, y después se jugó el partido, no, 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 después ya no, ahí me preguntaba, ya no recuerdo, viste, recuerdo ese momento, no sé, no me acuerdo más, después, si era contra Patria, no era contra Patria, no me acuerdo, pero lo que sigue, quedó re mal, viste, quedó mal en el grupo, viste, se armó, se generó algo, medio raro, viste, sí, bueno, y qué pasa, va que otra vez Chori, convierte, yo recuerdo más o menos, que era en el final del partido, creo que era contra San José Obrero, me parece que era contra San José, o contra Chacra, no me acuerdo bien, sí, donde va, de vuelta se repite la fórmula, viste, era, o yo era, o era centro a Chori, o era centro a, a Rolo, viste, y, a veces, a veces jugábamos los tres juntos arriba, viste, era Chori, Rolo jugaba por ir medio enganche, y luego más de punta, o rotaban con Chori, y bueno, y finalizaba ya el partido también, no recuerdo si íbamos perdiendo, o íbamos a hacer la cuestión, que tiene los centros, tal vez, gol de Chori Obrero, y de la bronca, me acuerdo que de la bronca fuimos, saltamos, saltamos al festejo con el técnico este, que, que, que había hecho, que nos amaba el nombre, y fue más, fue más, más golpecito, que abrazo de, 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 cómo es, de, de festejo, de, de corazón, viste, fue más, más de una trompadita, que, que otra cosa, viste. Pero ahí vos me contaste que, pegó uno, patada del otro, estirar la cabeza del otro, estirar el, del cabello del otro. Eso, eso fue una cosa, mirá, de contarte, haberlo vivido ahí, después, de contarte, es diferente, pero, por ahí nos, nos encontramos con algún jugador de esa época, y nos acordamos de esa situación, viste, y nos caeríamos de risa mal, viste, pero bueno, son cosas que quedaron, que quedaron ahí en el tintero, viste, de haberla pasado bien, viste, nada. Ese fue el mismo partido que, toda la semana vos fuiste titular, entras para, para, te hacen masajes, todo, supuestamente ibas de titular y te limpia, ¿no? ¿Fue ese partido? Eh, ese partido fue, vos sabés que esa semana, yo venía jugando titular, por eso, tío, era, era, era sorprendente, el técnico, este, eh, pero sí, lo tengo mucho respeto, ojo, eh, era sorprendente porque él, era una, una caja de real, él te decía, o hacía algo en la semana, y después el fin de semana, viste, te descompaginaba, ¿dónde va que esa semana voy de titular? Yo, partido contra Chacra, creo que era, sí, contra Chacra, y bueno, pues yo, chacra, yo quería jugar titular, viste, bueno, listo, me cuidé, qué sé yo, atatatá, entro, primero que todo, sentado ahí en el vestuario, viste, ya los dos se sorprendieron ahí, yo siempre llegaba último, ante último, viste, haciéndome masaje, haciéndome masaje, que sé yo, y va la lista, van, faltaban 10 minutos para que entremos a la cancha, da la lista, y bueno, dice, yo iré a reglo, y bueno, me tengo que jugar por uno, dice, y yo ya empecé a transpirar, cuando dijo así, ya empecé a transpirar, y bueno, me voy a jugar por uno, dice, y va, rolo roja, dice, está, muchachos, suerte, y métanle con todo, viste, y ahí me agarré, yo, viste, me subió todo un calor así, y saliste, le doy la vuelta, salgo del vestuario, y él me sigue atrás, viste, me toca el hombro a mí, y me dice, que yo, viste, fiera, pero, pero, ¿cómo te dijo la voz? ¿Cómo? ¿Cómo era el tono de voz? me dice, vos estás para otras cosas, me dice, para las cosas más importantes, me dice, yo te tengo un cartel para otra, para otra cosa, me dice, no te pongas loco, me dice, digo, profe, le digo, usted no me tiene que dar explicación a mí, usted es el técnico, le digo, yo estaba recaliente, viste, estaba recaliente, estaba que, no me dé explicaciones, va, desde su charla, yo ya no, me voy al banco, le digo, y no lo molesto mal, y bueno, y después viene lo del gol, y todo esto, viste, los caras pintadas, y ahí quedó como los caras pintadas, viste, pero una anécdota también, viste, que por ahí uno, cuando nos juntamos, nos acordamos, y nos reímos, espectacular. Acá me manda, me manda mensaje una persona, me dice que, un compañero tuyo, dice que jugaban, un sábado, en cancha de chacra, y justamente, el, viste que en esa época, por ahí, lunes y martes, eran los feriados puente, jugaban un sábado, llega el día del partido, y dice que te pregunta, ¿y, ¿cómo estás? ¿cómo dormiste? ¿descansaste? ¿o saliste de gira? Y dice que vos le expresaste, ¿sabes qué? Estoy re bien, anoche dormí bien, descansé bien, como nunca, cené temprano, me acosté, y me preparé para el partido, qué bueno, dice que te dice esta persona, y dice que vos le decís, pero ¿sabes por qué? Porque hoy es sábado, y lunes y martes es feriado, dice que le dice. Sé quién te dijo, sé quién es la persona que te comentó. Pero sí, pero sí, generalmente, yo al fútbol, al fútbol, si bien yo lo siento, lo sentía, pero, viste, tenía estas cosas, así que por ahí, mi viejo, mi vieja me decía, mirá, che, acuérdate que mañana tenés un compromiso, y que, pero no, 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 yo salgo un rato, me voy a acá, voy a verlo a un amigo, le digo, y vengo, no pasa nada, mamá o papá, viste, y ese salió un ratito, y la vengo, era un rato largo, viste, y, y, pero bueno, viste, lo hacía del inconsciente, después uno, después uno se pone a hacer replanteo, tampoco es, es bueno, viste, es bueno que, que los chicos, se cuiden, si quieren jugar al fútbol, si tienen que cuidar, hoy en día, pasa todo por lo físico, antes, antes me acuerdo que era más, mala fuerza, mala potencia, jugabas con jugadores grandes, jugadores de, físicamente grandes, ¿me entendés? y era más de choque, más de pelearla, hoy en día, y, y, y otra cosa que te digo, que no, en aquella época, en la nuestra, no jugabas cualquiera acá en primera, no, no jugabas, vos veías que tenía, adelante tuyo, si vos eras bueno, vos, vos, yo por ahí me consideraba bueno, y vos tenías cuatro, cuatro pibes más arriba tuyos, viste, que jugaban mucho mejor, mucho mejor, y que tenían mucho más trayectoria, ¿me entendés? Sí, pero fíjate, para ir cerrando, Pepe Medina fue eterno en primero de mayo, ¿cuántos arqueros, quedaron que no pudieron trascender justamente, porque estaba Pepe? Ahí tenés, ahí tenés, ahí vos tenés un ejemplo de Pepe, viste, Pepe era un, si bien era medio, medio aragán para entrenar, pero, entrenaba el gordo, pero, un arquero como Pepe, y la experiencia que tenía, y la tranquilidad que te daba en el vestuario, o, me entendés, era fundamental para uno, viste, Pepe era un tipo que, que yo lo tenía allá arriba, éramos, era referente él, después pasé, pasamos bastante, a ser referente, varios jugadores, y, exactamente, y hacíamos, hacíamos buena conexión, todos, éramos más un grupo de amigos, que un equipo de fútbol, así es, bueno, se nos fue la hora, me decías que no quiero hablar mucho, pasaron 58 minutos, así que vos sabés que esto, a la, a los 60 minutos se corta, y no queda grabado, lastimosamente, el tiempo, nos ganó, pero la verdad que, un gustazo, haber hablado, hablado con vos, ya, me decías hoy, después de esto, tiene que haber, un asado para seguir contando, historias, ¿no? bueno, 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 Javi, mirá, ya te voy a agradecer, por la entrevista, viste, déjame mandar un saludo, saludo a mi mujer, a mi mujer, mirá, mi mujer, a mi hija, a mi hija, que nació hace dos meses, a mi hijo, Lucas, Lucas Benjamín Ojeda, tiene nueve años, déjame saludar a mi viejo, a mis hermanos, y un saludo especial, también, para una tía, que me siguió, en esa carrera de fútbol, de futbolista, una tía, que es la hermana de mi padre, mi tía Mami, que ella, fue, parte de mi, de mi vida, en lo futbolista, en lo futbolístico, digamos, así que, saludos, a toda esta gente, viste. Mucha gente, te saluda, Ter, Roli, Reynoso, te saluda, dice, Gidio, que vos decías, cuando Juan, cuando Juan, en Inter, le pongo el GPS, a la C90, y llego, decía. Sí, no, no, dale, Ter, ya se corta, gracias por todo. Igualmente, saludo. Ahí pasaba, Terre Ojeda, por, Formosa Fútbol. Chau, chau.